¿Podrás hacerlo solo? Claro que puede hacerlo solo. Mira, mis pies están como nuevos. Anda a descansar, Marcel. ¿En dónde está la falda? Son medias de soporte. Ayudan a que la sangre fluya como debe, para que no me desmaye. Yo no pienso hacer esto. Hay un problema, ya que yo no voy a hacerlo. Entonces creo que tu enfermera... ¡Marcel! Marcel podría venir y ponértelas. Ella sabe cómo hacerlo. Es mujer, sabe de eso. No voy a hacerlo y es todo. Es mejor que te desmayes. Es decir, es mejor que lo haga una mujer. Somos hombres. ¡Marcel, no puedo hacerlo! Eres bueno con las medias, pero es más que obvio viendo ese lindo arete que traes. Deja las bromas. Naciste para esto, ¿eh? ¿Has considerado trabajar en... algún salón de belleza? Ya, está listo. ¿Para qué son los guantes? Ahora debes tener un poco de paciencia. Aún no estás listo para eso. No, aún no está listo. Explícame para qué no estoy listo aún, Marcel. ¿Qué es esto? Ya te lo explicaré. Necesitamos hablar, Marcel. Este entrenamiento no está funcionando. Listo o no, yo no limpiaré el trasero de un extraño. Ni siquiera el de un conocido limpiaría. No limpio el trasero de nadie. Ese es un principio. ¿Me dejas terminar? Mi almuerzo se está enfriando. No, no. Voy a aclararte una cosa. Mientras trabaje en esta casa, no limpiaré a nadie. Las medias fueron demasiado. Hice un esfuerzo. Es tu turno. En adelante yo no haré la limpieza de ningún trasero. ¿Entendido? Sí, ya entendí. De acuerdo. No lo haré. Buen provecho. Gracias.